Uno de los modelos más vendidos por Xiaomi se renueva. Después del éxito del Mi A1 el año pasado, este año tenemos el lanzamiento del Mi A2 y del Mi A2 Lite, digamos el hijo menor de Xiaomi. En ambas versiones tenemos el programa Android One, el cual nos asegura siempre la última actualización de Android. Ambos vienen con Android Oreo 8.1 y seguramente se actualizarán a Android Pie. Ambos equipos cuentan con 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, pero hay algunos cambios en el procesador, por ejemplo. Ambos usan Snapdragon, pero obviamente en el Mi A2 tienes un mayor performance. En lo que se refiere a cámaras, ambas tienen doble cámara, pero el Mi A2 cuenta con 12 megapíxeles más 20 y el Mi A2 Lite 12 megapíxeles más 5. En la cámara del selfie tenemos 5 megapíxeles en el Mi A2 Lite y 20 megapíxeles en el Mi A2 con inteligencia artificial. En lo que se refiere a la pantalla, el Mi A2 tiene 5.99 pulgadas y el Mi A2 Lite 5.86 y podemos ver el notch en la parte superior. El lector de huella se encuentra en la parte trasera y en el caso del Mi A2 cuenta con USB tipo C, mientras que en el Mi A2 Lite tenemos el clásico V8 USB Type B. En el tipo C obviamente ya no contamos con jack de 3.5 milímetros, pero en la caja tiene un adaptador de tipo C a 3.5, mientras que en el Mi A2 Lite el adaptador se encuentra en la parte superior. El Mi A2 Lite es dual SIM más microSD, mientras que el Mi A2 es un híbrido, el primer slot para la tarjeta SIM y el segundo slot que puede ser usado por otra tarjeta SIM o por una microSD. Ambos equipos son bastante fluidos y las fotos están bastante buenas. Es ideal para fans de Android puro, por ahí algunos usuarios de Motorola que tenían solo una personalización muy básica y en general Xiaomi vuelve a romper el mercado y estamos seguros que ese será uno de los smartphones más vendidos en lo que va del año y poder hacerle una dura competencia al Huawei P20 Lite. Como una última alternativa tenemos el Redmi 6. La línea Redmi también se renueva y cuenta con el Redmi 6A, el Redmi 6 que tengo en mis manos, el Redmi 6X y el Redmi 6 Pro, los cuales sí vienen en su totalidad con la capa de personalización de Xiaomi, MUI. Sin embargo, estos equipos también cuentan con Android 8.1 en la base. Este equipo, por ejemplo, tiene doble cámara de 12 más 5 y en la parte delantera tiene una cámara de 5 megapíxeles. Vemos el lector de huellas y vemos que no cuenta con tipo C, sino B8 tipo B y en la parte de arriba vemos el jack de 3.5 milímetros. Este caso lo tenemos en color gris, cuenta con una memoria interna de 32 GB y una memoria RAM de 3 y el precio es de 599 soles. Vemos un entorno bastante fluido, pero el clásico entorno de Xiaomi con su capa de personalización, sus aplicaciones predeterminadas. Eso es ideal para quienes ya conocen el entorno de Xiaomi. Es un muy buen equipo, cuenta con una pantalla de 5.45 pulgadas, es bastante ligero, una batería de 3.000 miliamperios y puede ser una gran opción si piensas renovar un Redmi 4A o algún equipo un poco más antiguo. Gracias. 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 Gracias.